¡Suscríbete! 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 El equipo Atlético de Madrid trae ese gran fichaje. Lo que es Vicente de Colomón Cagua, dice esto el Atlético de Almendro, que ellos vienen con todo. Dicen ellos traen ese objetivo de poder remontar ese partido, pero vemos y sabemos que no la tienen muy fácil. Son cuatro goles a favor del club deportivo, El Castaño, así que este partido va a estar de lo mejor, va a estar reñido. Bueno mi gente, ahí observamos a cada uno de los muchachos del equipo. del almendro ahí haciendo sus respectivos calentamientos ya que en unos minutos se enfrentará al equipo oponente, al equipo del castaño por supuesto aquí les mostramos también a los integrantes del equipo del castaño ahí estos muchachos haciendo sus prácticas antes de iniciar este gran partidazo bueno pues mi gente en este momento podemos presenciar la entrada del equipo del almendro y por supuesto la entrada del equipo del castaño, ahí podemos observar a este encuentro deportivo la emoción que se va a estar viviendo el día de hoy, este día sábado donde este encuentro deportivo va a estar muy interesante bien buenos días muchachos sabemos que se van a enfrentar al equipo del castaño igual el equipo del castaño al equipo del almendro no más desearles lo mejor a cada uno de ustedes y también hacer conciencia y sobre todo ser buenos ganadores y buenos perdedores que de eso se trata el fútbol manejemos todo este encuentro deportivo con mucha disciplina San Miguelito si no me equivoco tiene está de luto entonces nos pidieron que hiciéramos un minuto de silencio por respeto y demostrando solidaridad con la gente vamos a hacerlo yo lo voy a llevar al sonido del pito iniciamos y al finalizar vuelvo a sonar el silbato y terminamos verdad bien tengan muy buenos días el equipo del almendro y el castaño siempre darle gracias a Dios por un nuevo día gracias a él están acá en esta comunidad y pues se va a poder desarrollar este partido de cuartos de final sabemos que es el partido de vuelta vamos a ver si el equipo del almendro puede remontar este partido o gana lo que es el club deportivo el castaño en este momento voy a hacer lo que es la entrega de este balón al equipo del club deportivo el castaño por parte de Rafael Márquez él se encuentra en Estados Unidos les manda muchos saludos a todos un fuerte abrazo a la distancia les desea lo mejor y pues éxitos en este partido él espera ver al equipo del castaño lo que es en la gran final de este campeonato así que que pase alguien del equipo del castaño a recibir lo que es este balón me encuentro con el profe Neri lo que es la entrega de este balón bueno tengan todos muy buenos días todos los suscriptores del canal cultura c.a a Rafael Márquez por la donación de este balón vamos a dar todo lo mejor en este encuentro deportivo y deseándole muchos éxitos a cada uno de los jugadores verdad que esta actividad deportiva es para estresar lazos de amistad y divertir al público y a todos los que nos ven a través de los del canal cultura c.a pues se lleven una buena impresión gracias Rafael por el balón bien seguidamente el saque de honor por parte de la madrina del equipo del castaño el que dirige un encuentro deportivo que toma las decisiones de que que es faul lo que no es es el árbitro ahora pero eso depende de ustedes porque si no se colabora entonces va a ser difícil hacer un buen trabajo pues ahí podemos observar ese saludo de mano bueno pues señoras y señores así inicia este gran encuentro deportivo del equipo del castaño versus el equipo del almendro ahí podemos observar los primeros 45 minutos de juego bueno pues ahí podemos observar y presenciar este gran encuentro deportivo donde el equipo de el castaño lleva lo que es un 5 a 1 por los momentos vamos a ver si el equipo del almendro logra remontar bueno pues se viene un tiro de esquina un tiro de esquina que le favorece al equipo del almendro vamos a ver bueno pues cerca el almendro vamos Marvin si los hacen una mala jugada vamos a ver vamos a ver Bueno pues ahí el almendro inicia presionando muy bien ese balón Así que está cerca, está cerca el almendro de que pueda anotar el primer gol de esta segunda vuelta Bueno pues ahí se viene un tiro libre, un tiro libre que le favorece al equipo del almendro Ahí podemos observar por supuesto al equipo del castaño muy atento, muy atento la barrera para cubrir lo que es esa falta Vamos a ver ahí es el disparo y arriba de la portería ¡Vamos! 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 bueno pues vamos a presencial en este preciso momento una falta favoreciéndole por supuesto al equipo del almendro bueno pues, ahí el almendro, el almendro inicia esta segunda vuelta echando su primer gol, ahí podemos observar a estos muchachos con un marcador de 1-0 en este momento mi gente bueno pues mi gente se viene una falta bastante peligrosa, una falta peligrosa, claro que sí por supuesto favoreciéndole al equipo de El Castaño vamos a ver ahí realiza el rechazo por parte del almendro pues se viene el almendro con ese podemos observar y ver en los jugadores ese optimismo, ese positivismo que hay en estos muchachos que quieren hacer esa remontada vamos Isaias vamos Isaias bueno pues ahí observamos que vienen haciendo la entrada acá al campo del castaño los muchachos del porto ya que se estarán enfrentando al equipo de Buenos Aires bueno pues ahí observamos mi gente al equipo del almendro que anda con todo dentro de la cancha de fútbol está haciendo esa jugada vamos a ver ahí podemos observar a Vicente que está peleando ese balón y se quita dos vamos a ver y le dan vuelta pobre Vicente lo bajaron una falta a favor del equipo del almendro y podemos observar a Vicente el número 9 que va a realizar lo que es ese tiro libre bueno pues ahí arriba de la portería vamos Alex 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 ¡Gracias! 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 Bueno pues ahí acaban de lesionar a Alex ahí podemos observar y el árbitro ha indicado una falta una falta peligrosa señoras, sí señores así que bueno pues ahí esos muchachos dando todo dentro de esa cancha ya que están jugando bajo un sol bastante fuerte vamos a ver se viene una falta a favor del equipo del castaño ahí podemos observar a la barrera y al compañero del almendro haciendo esa barrera vamos a ver y muy arriba de la portería bueno ahí podemos observar un saque de mano a favor del castaño sacan de cabeza el almendro ahí podemos observar vamos a ver se viene la oportunidad para el castaño ahí sale solo tiro de esquina que favorece tiro de esquina mi gente tiro de esquina que le favorece al equipo del castaño vamos a ver hace ese disparo y vamos a ver de una santos bueno hace ese disparo y vamos a ver de una santos bueno ahí no pudo hacer nada recupera el número 30 vamos a ver recupera también el almendro vamos a ver si viene el almendro haciendo esa estos muchachos me quieren matar no 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 bueno pues mi gente ahí podemos observar un tiro libre que le favorece al equipo del almendro no 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 bueno ahí podemos observar mi gente el castaño dominando de cabeza este balón Ahí vamos a ver el Almendro también. Santos saca ese balón, el Almendro. Bueno, ahí podemos observar a los aficionados de acá, de la comunidad del Castaño, que vienen a apoyar, por supuesto, aquí a su equipo, a su equipo de casa. ¡Vamos, Jairo! ¡Vamos, Jairo! ¡Vamos, Jairo! ¡Vamos, Jairo! ¡Vamos, Jairo! Bueno pues acá podemos observar mi gente un tiro libre a favor del equipo de El Castaño Hacia se dispara el número 30 y muy atento el arjero del almendro Bueno pues, bueno pues Señoras y señores vamos a ver que pasa vamos a ver vamos a ver Bueno pues ahí el equipo de El Almendro acaba de anotar su segundo gol Bueno pues ahí podemos observar mi gente que emocionante este encuentro deportivo Qué emoción señoras y señores está viviendo acá acá en El Castaño lo que es el Campeonato Cultura C punto A mediando la segunda vuelta en los cuartos de final Bueno pues ahí observamos que hace ese disparo vamos a ver Vamos a ver Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tiro libre! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Señoras y señores! ¡Vamos! 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 Bueno pues mi gente continuamos con un marcador de 2 a 0 favoreciéndole al equipo del Almendro ¡Vamos! 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 Se viene el 30 con esa velocidad peleando ese balón. Vamos a ver, vamos a ver. Y golazo, golazo, golazo. Vamos a ver. Se viene el 30 con esa velocidad peleando ese balón. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, golazo, golazo, golazo. Qué horror del portero del almen. Bueno pues, el marcador se pone un, dos, tres. Qué horrorazo. Marcando como de loca. Marcando como de loca. Vamos. Miren, 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 miren. Ramos. Marcando como de loca. Marcando como de loca. ¡Suscríbete! 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 ¡Bueno pues! ¡Suscríbete! ¡Qué emoción se está viviendo! ¡Por supuesto! El Castaño acaba de empatar así que acaba de empatar y el marcador un 2 a 2 señoras y señores pues el Castaño dijo aquí no pasa nada y acaba de dar ese empate ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Una en uno! ¡Vamos! ¡Vamos a darle! ¡No! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Puess! ¡Bueno! ¡Finalizado! Bueno, pues finaliza los primeros 45 minutos con un marcador de 2 a 2. Bueno, pues ahí el castaño con este resultado. Bueno, si no logran más los del Almendro anotar más goles, el castaño estará en semifinales. Pues mi gente, se va a dar inicio, se va a dar inicio a este segundo campo, el equipo del castaño versus el equipo del Almendro. Un tiro libre que le favorece, por supuesto, al equipo del castaño. Vamos a ver. Vamos a ver. Se viene al 30 al 30, bueno, y arriba de la portería. Qué errónea que no mira ningún. Así que continuamos, mi gente, continuamos este gran encuentro deportivo del equipo del castaño versus el equipo del Almendro. Saludamos también a Lúmer Amaya, a Diego Sánchez, por supuesto. Y hacemos saluditos a Reina Márquez. Y saludamos también a Alex Sánchez. Bueno, pues mi gente, nosotros continuamos, continuamos de lo que es este encuentro deportivo del equipo del castaño versus el equipo del Almendro. Bueno, pues ahí vamos a observar un tiro libre, señoras y señores, un tiro libre que le favorece al equipo del Almendro. El jugador número 7 va a realizar lo que es esta falta. Observamos la barrera del castaño también. También, por supuesto, estos muchachos súper atentos a ver si logran rechazar ese balón correctamente. Vamos a ver, vamos a ver, saca ese balón el equipo del castaño. Ahí recupera el Almendro, hace ese disparo y afuera. Vamos a ver, vamos a ver, Juancito peleando ese balón. Vamos a ver, recupera el castaño, hace ese disparo. Y ahí Alex, vamos a ver qué puede hacer el Almendro. Bueno, pues no hizo nada y el castaño recuperando. Bueno, quita ese balón el Almendro. Esto está muy parejo, señoras y señores. ¡Flighting! 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 ¡Pero baile! ¡Vamos Cuba! ¡Presiones! ¡Vamos Isaías! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos! 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 ¡Ven, Nery! ¡Buenas, Nery! ¡Eso, Nery! bueno pues si viene un tiro libre un tiro libre que le favorece al equipo del castaño vamos a ver si esos medias pueden hacer algo vamos a ver santos le pega ese balón y afuera y esos medias pueden hacer algo vamos a ver santos no 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 ¡Vamos! 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 ¡Epa! ¡Bien, Eliel! ¡Eso! ¡Cámbiala muy! Creo que me voy a quemar ¡Vamos! ¡Una, viejo! ¡Viene saca! ¡Ya, tranquilo! ¡Estás bebiendo! ¡Buenas! 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 Bueno, pues mi gente se viene un saco de manos un saco de manos que le favorece al equipo del almendro ¡Vamos a ver esa chilena! Pues vamos a ver si viene Chancy hace el disparo y... ¡No pasa nada! Pues vamos a ver si viene Chancy hace el disparo Está la quemada y a donde el almendro a favor del equipo del almendro vamos a ver es que se puede obtener en esta hace disparos de enis y ahí vamos a ver qué pueden hacer ahí vamos a ver qué pueden hacer de una manera muy excelente el equipo de el castaño ahí vamos a ver el número catorce peleando esta balón vamos a ver el disparo y cerca que es salvada tu el castaño así que no pasa nada y continúan jugando en lo que es es esférico vamos a ver vamos a ver muy bien por parte de los muchachos del castaño y y más y y bueno pues se viene ese tiro libre por parte del jugador número 11 del equipo del almento vamos a ver este muchacho a realizar lo que es ese disparo y la barrera del equipo del castaño muy pendiente realiza ese disparo y el arquero saca ese balón afuera vamos a ver isaías coloca ese balón a ese disparo y directito a las manos del arquero enojado los muchachos del almento el sol penal 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 claro que sí penal que le favorece al equipo del almendro bueno pues ahí coloca vicente ese balón centra ese escuérico vamos a ver vamos a ver si logra anotar este penal vamos a ver vamos a ver se viene vicente y coloca el empate 3 a 3 señoras y señores el marcador se pone 3 a 3 vamos a ver vamos a ver si logra que le mando a favor del equipo del castaño vamos a ver si logra que le mando a favor del equipo del castaño y 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 arriba de la portería vamos tigre bueno pues se viene un saque de meta un saque de meta vamos a ver mamá bueno pues así finaliza este encuentro deportivo ganando el equipo del almendón 4-3 pero lastimosamente no alcanzó hacer la anotación de goles que requería así que quedan sustituidos bueno pues ahí observamos al bicampeón que queda eliminado así que felicitar a esos muchachos que vieron todo dentro de esa cancha pero así es el fútbol se gana y se pierde y de eso hay que estar conscientes eliminado lo que es el bicampeón el Atlético Madrid del Almendro ahí lo ha sacado de la competencia lo que es el equipo club deportivo el castaño así que arriba el castaño estamos en la semifinal de este campeonato y ¡Gracias!